Nos encontramos con una oferta educativa de más de 14 carreras, articuladas además regionalmente, con unos muy importantes estudiantes y docentes radicados, docentes que vinieron a vivir a Maldonado para desarrollar sus actividades de investigación y docencia en el territorio. Y bueno, para nosotros la posibilidad de este nuevo terreno, que es donado por la Intendencia, nos consolida el campus y la posibilidad de seguir haciendo obras en él. Por supuesto, eso va a depender mucho de la capacidad financiera que tengamos y eso se va a resolver recién en este año, pero en la discusión presupuestal. ¿Qué es lo que se prevé construir allí en ese terreno de la ampliación? En este momento lo que tenemos aprobado y financiado es un gimnasio que va a sostener la carrera de educación física en particular. ¿Cuántos alumnos hay hoy en día en el CURES? No, en el CURES son, a este momento hay más de 2.000 estudiantes en el CURES. El tema que la matrícula ha crecido más de lo que esperamos también y tenemos algunas dificultades locativas, por lo tanto tenemos que seguir haciendo alguna apuesta a la construcción de nuevas infraestructuras deliciarias. ¿Se piensa en traer otro tipo de carreras universitarias? Por ejemplo, traer derecho, traer medicina aquí también, por parte de la UDELAR. La apuesta de la Universidad República ha sido traer carreras diversas en el territorio nacional y nuestra idea, y estamos desarrollando para hacer una propuesta, es tener nuevas carreras en todo el territorio. Por supuesto, vuelvo a decir lo mismo, eso va a depender también de la capacidad que tengamos los actores políticos e institucionales de convencer al Parlamento Nacional que hacen los fondos del caso, porque todo requiere recursos frescos, ¿verdad? Pero piensen en la descentralización, ¿verdad? Siempre. Por supuesto, estamos pensando en la descentralización y vamos a hacer una propuesta de desarrollo de la universidad donde el pilar de la descentralización es un componente muy importante. En este caso estamos hablando de un gimnasio, ¿no? Pero tenemos ya pensado a futuro qué más construir, estamos hablando casi de tres hectáreas. No, tenemos definido que vamos a seguir haciendo obras. Qué construir va a depender también de la oferta educativa y qué áreas de conocimiento se prioricen, ¿sí? Pueden ser laboratorios, pueden ser aulas, bueno, eso hay que desarrollarlo con un poco de tranquilidad, pero a la vez con celeridad. Estamos desarrollando un programa de cinco años, en ese programa de cinco años va a estar, por supuesto, contemplado un desarrollo académico en Maldonado y en el Cure. No olvidemos que el desarrollo es regional, no es a nivel de departamento, que tengan vuestras estas dimensiones. Lo relevante es que el Cure está hoy consolidado y son fondos que son permanentes en lo que está hoy en Maldonado. La apuesta hacia el futuro tiene que ver con desarrollar nuevas ofertas educativas de grado y de posgrado y tener a la misma vez la capacidad de erradicar nuevos recursos humanos asociados a la docencia de investigación, ¿verdad? ¿Hay posgrados en estos momentos? Hay algunos posgrados que están operando en el Cure. Nuestra apuesta de vuelta es ampliar bastante la oferta en este plano también. Muchísimas gracias. Marce, bueno, hablábamos con Arim, rector de la Universidad de la República, que se hacía presente aquí en esta firma y que nos contaba un poquito cuál va a ser su tarea de aquí en más, ¿no? Él decía, un gimnasio en un principio, desarrollando lo que es la carrera como profesor de Educación Física, pero bueno, esto de aquí a futuro seguramente va a seguir creciendo. Son tres hectáreas de terreno que están linderos a donde hoy funciona el Centro Universitario Región Este. Así que en un ratito nos reencontramos. Esto ha sido lo que ha sucedido aquí en el quinto piso B de la Intendencia Departamental. Muchas gracias, Laura y Julio, por esta nueva intervención con este aporte del rector de la Universidad de la República. Volvemos con el móvil después de la pausa, pero antes queremos compartir con ustedes un informe que tiene que ver con un festival gastronómico que tuvo lugar en José Ignacio, un lugar maravilloso al este del departamento de Maldonado, muy cerca de la frontera con el departamento de Rocha. Estamos a unos 20 kilómetros más o menos de Garzón, pero en definitiva un polo turístico interesante, internacional, que recuperó de alguna manera esto que van a ver. Tú quieres algo y se te ve, aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después. Ya tú probaste la otra vez, por eso sabes que tú estás rico, que estás rico, que estás rico. Tú sabes que esto es rico, que estás rico, esto es rico. Décima edición de la Feria Gastronómica de José Ignacio. Si panza llena es corazón contento, nosotros nos vamos felices. Parece que no, pero estuvimos trabajando y se lo queremos mostrar. Señores, esta feria es hermosa y año a año es un placer poder compartirla con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto en realidad comenzó una iniciativa de muchos gastronómicos de llevar adelante un evento en conjunto. Durante muchos años se hizo el carnaval, un carnaval que había comenzado prácticamente paralelo al carnaval de la pedrera, pero hubo algunos inconvenientes, muchísima gente, empezó a desvirtuarse un poco el concepto y después, pasados algunos años que se dejó de hacer el carnaval, surgió esta iniciativa de hacer una fiesta gastronómica que fuera más familiar y en un contexto donde la gente viene más a disfrutar, a disfrutar de los buenos platos de cada uno de los restaurantes y genera una unidad entre todos los gastronómicos que es bien característica de nuestra zona. La Susana básicamente somos cocina de la zona en base a lo que es frutos de mar. Hoy estamos con una propuesta de chipirones y la propuesta de nuestro restaurante es un poco más abarcativa, pero básicamente es a base de frutos del mar, pesca fresca, sushi, tragos de muy alta calidad, unos muy buenos postres y un clérico para recomendar. La propuesta, tenemos dos cocteles, uno es la caipirosca clásica y el segundo es el vodka José Ignacio nitrogenado con un té de hierbas y va con una soda que hacemos nosotros, cítrica que tiene jengibre, lima, pomelo y luego tenemos para los niños o para quien no tome alcohol una pomelada con albahaca y si no cerveza. En esta oportunidad elegimos hacer esta nada más porque nos dimos cuenta que la gente siempre va a la pomelada, así que nos quedamos solos con eso. Bien, veo que acá hay un ajite tremendo, así que, Evaluna, ¿qué es lo que yo me voy a tomar? Sé que es sin alcohol, pero después no sé ni qué me serviste. Jugo de pomelo, un jarabe cítrico, hielo, agua y albahaca. Espectacular, mira, tenemos atrás mío, tenemos el tren de la noche que le puse, que es un ahumador, que tenemos una bondiola espectaculares, ahumándose y sazonándose y después tenemos una brolleta de pulpo que están sensacionales y unas vegetariales también, para el que no come carne. Divino, disfrutando porque venimos a disfrutar todos, la gente, nosotros, todos. Mira, la brolleta de pulpo es espectacular, pero yo te invitaría a viajar en el tren de la noche, que es el trencito que vas a ver ahí atrás, que es un ahumador, que está espectacular. Hoy de noche tenemos brollets, tenemos pizzas de diferentes variedades, bueno, están cortándolas ahí, también tenemos unos zafajores, así que esas son nuestras propuestas hoy de noche, esto es una fiesta, una fiesta, podés filmar tranquilo, esto es una linda fiesta, esta es la décima edición, ya la décima edición. Año a año va creciendo la feria y ahora estamos en un punto donde estamos tratando de conformarnos como una asociación de gastronómicos de José Ignacio. A la vez es una feria que aporta su ganancia a Faro Limpio, a una ONG local que lo que se encarga es de limpiar las calles y las playas, entonces eso es bien característico de nuestro pueblo, el compromiso de la comunidad por el bien común y eso es algo muy importante que se ve reflejado en esta feria. Y Faro Limpio está hace unos 15 años más o menos, más que nada laburamos en la parte de limpieza de playas, pero en esta instancia en la feria nos encargamos de la parte de la limpieza de la feria, que todo esté más o menos limpio durante todo el transcurso de la feria y está dando una mano con eso. Aunque parezca mentira José Ignacio, las calles del pueblo se limpian gracias a Faro Limpio y también las playas, obviamente porque es una ONG que trabaja desde el punto de vista ambiental con el problema que hoy es la basura, o sea que esta feria aporta ese presupuesto anual de Faro Limpio. Nosotros nos centramos más que nada en el trabajo ese de limpieza de playas, tratando de concientizar a las personas, tanto a los vecinos de acá de José Ignacio y de la Juanita, como al turista de la problemática que hay sobre todo con plásticos en las playas y el manejo que hay de los residuos. Lo que hacemos es convocar a todos los restaurantes de la zona y ahí, bueno, obviamente hay algunas pautas a seguir y cada uno expone lo que considera que es lo mejor para exponer y da el producto que consideran, bueno, su principal producto, ¿no? Y bueno, cada uno de los restaurantes aporta también en la estética, todos traemos y armamos nuestro stand en base a las características de cada restaurante y eso es algo muy importante. Esto está rico, esto está rico, sabes que esto está rico, esto está rico, esto está rico, one time, boom. Oh, you gotta play that again, you gotta play that again. Yeah, that's fine, right? Esto está rico, y tú estás rico, yo te lo hago en rico, hey, como lo hacemos en Puerto Rico, ba, 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 ba. Bueno, haber visto todo esto a las 12 y 26 del mediodía, estamos todos famélicos, ¿no? Y además exquisiteces como las que ofrece esta Feria Gastronómica de José Ignacio. Qué lindo paseo, qué lindo lugar, una excelente idea con un fin absolutamente genuino y justificado como es la ONG Faro Limpio que mantiene el balneario en óptimas condiciones durante todo el año. Felicitaciones a los organizadores, a la Liga de Fomento de José Ignacio, a todos los gastronómicos y por supuesto a nuestros compañeros que han preparado este trabajo. Hacemos la pausa y ya venimos.